Allí Ruiz A Edo que pelea Había falta anterior, cobró el juez Contra Ruiz No sé si es algo premeditado Pero River Estoy en el área Posible falta Posible falta La anterior Sigue, sigue, sigue Estamos chequeando Julio, retarda No reanudes, no reanudes Momento Vascuñán, quiero verla Program, program Dale atrás y dale adelante Dale atrás y adelante Jugador se paró Jugador se paró Vascu Vas a llamarlo Tienes vistes de roja, listo La viste Vascuñán Fue el número Te invito a un on-field review Por posible roja Número 18 Entrada Dame la punto de contacto Dame la punto de contacto Dame dos cámaras La baja de atrás izquierda La reversa, la 9 y la 6 son buenas No, esta no me gusta, otra Baja de atrás, fija Esa es Te voy a mostrar punto de contacto Listo Este es el punto de contacto Pero mira la intensidad Perfecto Listo Dale atrás Dale atrás Dale atrás Dale atrás Hay otro ángulo De otra cámara Si No, solo dos No, solo déjame dos Solo déjame dos No me tires tres ¿Cuál? ¿Cuál es el que saque? Solo déjame dos ¿Cuál es el que saque? Va con amarilla Sí, dijo amarilla Para el lado de Chimano Para el lado de Chimano Dejame dos ¿Cuál es el que saque? Tener ¿Cuál es el que saque? Gracias.